En la cancha del barrio Aguas Clara se desarrolla una versión más del torneo de minifútbol de los transportadores. Estábamos ya culminando la sexta fecha, vamos entrando próximamente a la séptima fecha ya del torneo. Y sí, los equipos cumpliendo ahí, cada uno llega semanalmente a cumplir ahí con su fecha. Y también he visto que ha llegado bastante afición también a la cancha. Y eso es lo que queremos, que venga la gente a divertirse ahí con los partidos. El torneo avanza en la sexta fecha y la programación se desarrolla a los fines de semana. Por ahorita lidera el combo de Jason, como le digo, y combo de Brand. Son los equipos que van ahorita punteando. Y en el grupo A, Industria Palmira, con Refri Sistema. Estos son los equipos que van punteando cada uno en su grupo. Son más de 40 equipos los que se dividen en dos grupos. Tenemos entre 35 y 36 equipos. Todos participan aquí toda la semana, como le digo, Pocho. Aquí vienen a jugar buen fútbol, a reñir los tres puntos. Porque este campeonato siempre se pone de mitad de tabla para adelante, se pone muy bueno. El goleador y la valla menos vencida es la siguiente. El goleador por ahorita tenemos al muchacho, se llama Cristian Durán, del combo de Jason. El torneo es organizado por José Miranda y respaldado por la Junta de Acción Comunal de este sector. El goleador por ahorita tenemos al muchacho, se llama Cristian Durán, del combo de San Francisco, 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 de San Francisco,